Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre en este canal, en esta plataforma, te traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y en el día de la fecha los quiero compartir con todos ustedes. Bueno, les cuento que las declaraciones de la Ministra de Salud del Perú, Pilar Massetti, se han vuelto virales prácticamente en muchos portales, no solo de Perú, sino del resto del mundo. En este caso la prensa argentina se ha hecho eco de unas declaraciones polémicas que te las voy a leer a continuación si no las conocías. Pilar Massetti, quien lidera el Ministerio de Salud de Perú, brindó una entrevista para un medio de ese país y sus respuestas se hicieron virales. La escuchamos. Los repartidores, ¿no cree que eso se podría agregar? Ya que justamente como usted señala, en la ciencia todo es cambiante. ¿No sería mejor? Porque usted sabe, no es solamente que tenga síntomas o no, también hay un tema de prevención, de temor. Y lo que usted nos está diciendo es que un asintomático no contagia. Me ha dejado un poco perplejo. A ver, cuando se hace la lista de personas positivas, se incluye los asintomáticos en ningún país del mundo. Tendríamos que hacerle análisis a los periodistas que se nos acercan, a todos los vigilantes, a todo el que camina por la calle, a todo el que reparte algo, etcétera, etcétera. Así no funciona la salud pública. La salud pública tiene criterios exactos. Lo que importa es que contagie, ¿no? Entonces, hemos estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar. El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño y cuando toca y cuando respira. A menos de dos metros. ¿Cómo se contrae el virus? ¿Cómo se contrae el virus? ¿Porque lo respiro o porque lo toco? ¿Cierto? Ok. Si uno tiene toda la protección debida, uno tiene suficiente distancia. Las manos se higienizan, se usa la mascarilla, más todas las precauciones que se han establecido para este tipo de servicio. Si no, ya habríamos tenido hace rato con todos los deliveries un incremento de casos, ¿verdad? La polémica surge ya que por iniciativa de la Municipalidad de Miraflores se descubrió que el 35% de un total de 60 repartidores dieron positivo al test de coronavirus, según sostuvo la funcionaria. Bueno, como vemos es un tema bastante polémico, pero en este caso nos vamos un poco a ver qué dice la evidencia reciente. Según investigaciones científicas, apuntan a que los asintomáticos pueden tener una carga viral, cantidad de partículas virales en los fluidos corporales, en la nariz, garganta y pulmones, similar que la de los sintomáticos, según un estudio realizado en Corea del Sur y publicado en JAMA Internal Medicine. Lo que aún no se sabe es cuán contagiosos pueden llegar a ser. Los investigadores coinciden en que la carga viral es un factor clave que debe considerarse en la transmisión humana de un patógeno, en este caso el SARS-CoV-2. Además debe diferenciarse a los asintomáticos, personas que se contagian pero no presentan síntomas, de los presintomáticos, personas que se contagian y no tienen síntomas pero que sí los desarrollarán. Una revisión de 113 estudios sobre carga viral e infectividad en pacientes asintomáticos y presintomáticos reveló que en 7 de esos estudios los científicos hallaron poca o ninguna diferencia en la carga viral entre pacientes presintomáticos, asintomáticos y sintomáticos. Un trabajo realizado por expertos irlandeses publicado en Journal of Infection dice Existe evidencia de que los pacientes con COVID-19 son infecciosos de 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas, aunque se ha aislado con éxito virus viable de muestras del tracto respiratorio superior hasta 6 días antes del inicio de los síntomas. Dos investigaciones epidemiológicas independientes concluyeron que había una alta transmisibilidad cerca e incluso antes de la aparición de los síntomas. Así que ahí está un poco también para que conozcas qué es lo último que se conoce sobre este virus tan reciente y las últimas investigaciones y bueno, la polémica también que generan los dichos de la ministra de salud, Pilar Massetti, que luego por supuesto matizó sus declaraciones diciendo que ella en ningún momento dijo que los asintomáticos no contagian, eso lo dijo horas después por supuesto que ya la noticia explotó prácticamente en todos los medios de comunicación. Bueno, esa es la noticia del momento, la queríamos compartir con todos ustedes. Como siempre te invito a suscribirte al canal para recibir la notificación de videos nuevos. Desde aquí les mando un saludo enorme, gracias por estar ahí del otro lado como siempre, les deseo un lindo día. Chau chau. Chau.